Los circuitos de carreras son unos caminos peculiares, ya que terminan justo en el lugar donde comienzan, por lo que no llevan a ninguna parte, sin embargo, cada curva y cada recta de su trazado son únicos. Los pilotos están obligados a no salirse de sus límites, a mantener una velocidad, dirección y distancia de frenado para evitar salir del asfalto y perder tiempo. No cumplir estos requisitos pueden desencadenar un error fatal, sobre todo en el circuito de Lingotto, una pista de pruebas situada en lo alto de un edificio. Corría el año de 1915, cuando el capo de Fiat, Giovanni Agnelli, encargó al joven arquitecto y a cómo Mate trucó el diseño de la nueva fábrica de la marca en el distrito de Lingotto, a las afueras de Turín. Además de las plantas de producción, oficinas y salas de reuniones, debería incorporar una pista para probar los coches recién terminados. La solución de Mate trucó y el ingeniero Hugo Gobato fue excepcional. La colocación en la azotea de la fábrica de cinco pisos. El resultado fue aplaudido hasta por el célebre arquitecto Le Corbusier, que lo cita en el libro de 1923, Virgin Architecture. Si bien no habla de una pista sobre un tejado, sino más bien de un edificio construido bajo un circuito. En Lingotto, el circuito no solo marca la velocidad y la ruta de los coches, sino que define con precisión la forma y las dimensiones del edificio sobre el que se sustenta. Incluso la manera de acceder a la cubierta, mediante una rampa de liquididad al interior, está concebida para la existencia de este circuito de carreras, que gira y gira por tiempo infinito, a 30 metros de altura. Inaugurado el 22 de mayo de 1923, con la presencia del rey Víctor Manuel II, la fábrica era un compendio de nuevos sistemas de construcción de la época, a base de elementos prefabricados de hormigón armado y pretensado. Contaba con una insólita línea de montaje en espiral, que se movía a través del edificio. Si bien, su gran diferencia con el resto de fábricas era la pista de pruebas de hormigón en la azotea. Fiat necesitaba esta fábrica, ya que tras la Primer Guerra Mundial, el país estaba en plena expansión económica, y la marca dominaba con mano de hierro las ventas locales, con un 80% de cuota del mercado. El símbolo de ese momento es Lingotto, la mayor fábrica de Europa en aquel momento, y la segunda del mundo, por detrás del complejo River Road de Ford, y en su cúspide, el circuito. Cada planta del edificio estaba especializada en una parte de ensamblaje del coche. En la planta baja se recibían las materias primas y las piezas, que iban tomando forma hasta convertirse en vehículos, siempre en espiral, camino a la cima del edificio. Cuando un Fiat había terminado su ascenso a través de las cinco plantas de la fábrica de Lingotto, salía del edificio a través del techo, donde se probaba para saber si las plantas inferiores habían realizado bien su trabajo. Si esto era así, volvían al nivel del suelo, por una de las dos rampas de acceso en espiral, situadas en cada extremo de la pista de pruebas. Allí se probaron coches clásicos como el Fiat 124 Spyder o el Fiat Topolino. Si tienes un Fiat realizado entre 1923 y 1970, es posible que su primer kilómetro fuese completado en la pista de pruebas de la azotea de Lingotto. De esta fábrica salió gran parte de la producción hasta la década de 1970, cuando el diseño de la factoría quedó obsoleto, con la llegada de los robots y otras técnicas de fabricación de automóviles más modernas. En 1982, la fábrica se cerró oficialmente y el último coche que salió de su línea de montaje fue Lancia Delta. La pista de pruebas de Lingotto se hizo tan conocida o más como la fábrica sobre la que estaba sentada. De ahí que apareciese brevemente en la célebre película Italian Job, durante la famosa secuencia de persecución, aunque pocos se dieron cuenta de que esta escena había sido grabada en la altura. Hoy en día, décadas después de su cierre, este edificio que fue la vanguardia en la tecnología no ha quedado en el olvido. Se ha reinventado como un espacio abierto al público, con tiendas, un teatro, un centro de convenciones y un motel exclusivo. Incluso la pista de pruebas de la azotea está intacta. Hoy se utiliza sobre todo como un espacio de encuentro entre empresas y clubes de automóviles, así como una atracción turística y publicitaria. Es satisfactorio saber que aún en la actualidad se conserva este pedazo de la historia del automovilismo. Un recinto, el cual no ha sido tomado en cuenta lo suficiente, tal cual su historia lo merece. Pero con el mantenerlo vivo es más que suficiente. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Ya conoces este circuito de pruebas? Déjanos aquí abajo en comentarios tu impresión acerca de este histórico lugar. Qué bueno que llegaste hasta aquí, no olvides regalarnos tu suscripción al canal, no cuesta nada. En fin, sin más por el momento es hora de despedirnos, esperemos se encuentren bien, que tengan un excelente día y recuerden que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.